hola amigos de jorge ramos y su ganga bienvenidos a la otra cara del fútbol seguramente que a esta hora el chicharito ya fue vendido iba a ir al atlético de madrid ahora dice que está aprendiendo italiano memochoa seguramente también está vendido no al málaga dicen por ahí la verdad que por eso digo ustedes se la agarran conmigo pero el que tiene razón siempre es papá cuando yo solamente le digo la verdad y ustedes se ofenden me acá en el rango me ponen el tema de hernán medford nuevo técnico de honduras bueno con tal que lo respeten me parece me parece bien lo más importante que estén bien los jugadores y yo sigo pensando de que honduras no fracasona el mundial sino que los que fracasan son o fueron las elecciones que no fueron a la copa del mundo me parece que la gente muy muy danina muy mala estaban esperando cuando iban quedando eliminado cada uno de las elecciones para volarse de las mismas y después todos terminaron siendo técnicos de alemania hablando de cambios me parece una locura y acá voy a decir algo que debe ser tal vez los años y estoy un poco a favor de lo que pregona el señor jorge ramos pero no voy al otro extremo yo no digo que que el fútbol es salir y divertirse y no y no tratar de ganar hay que tratar de ganar pero estoy de acuerdo con jorge después de este último mundial me parece una locura que hayan elegido a dunga como como y después de lo que ahora lo que dijo que no quiere los jugadores de brasil que lloran pero quién es dunga es diseñadores y si brasil que que es el que que siempre lo digo juego bonito jugadores alegres va a irse ahora al extremo de dunga y dunga ahora viene a decir que los hombres no lloran me parece una locura y voy a decir algo en argentina ahora que no me gustó como jugó argentina en la final parece que se respetó demasiado alemania está bien jugar con el con con ese esquema pero que suba más los marcadores de punta en su pérez nunca nunca pisó el área rival creo que es un momento de cambio no es el otro los tenemos el extremo de maradona que se acuerda vamos a jugar con alemania no el técnico de argentina sabe quién tendría que ser no sé si lo dijeron ahora es ramón díaz para mí ramón díaz tendría que ser el técnico de la selección de la república argentina al final de cuentas quién es tony cross por favor no respetemos tanto alemania sigan participando regresamos a jorge ramos y su ganga